También la Armada ha dispuesto el despegue de un avión de exploración 295 que tiene la más alta tecnología y que va a ser inmediatamente de que termine su autonomía reemplazado por otro avión de igual naturaleza. De la misma manera, Directemar ha solicitado y ha tomado contacto con el conjunto de embarcaciones que se encuentran en las cercanías y en las proximidades de la isla para los efectos de intentar todas aquellas acciones que puedan contribuir al rescate de las personas que se encuentran desaparecidas. Debo ciertamente con la responsabilidad que corresponde hacer presente que el escenario que enfrentamos es particularmente adverso. A las 9 de la noche, como corresponde a los protocolos que se aplican en esta oportunidad, la Fuerza Aérea va a entregar la nómina de los pasajeros que se encontraban en el avión. Corresponde, y así lo estamos haciendo, informar primero a los familiares de las personas que se encontraban en el avión y vamos a completar ese procedimiento. En lo que corresponde al gobierno, a la Fuerza Aérea, a la Armada, puedo señalar que desde el minuto que se tomó conocimiento de esta situación, se adoptaron inmediatamente y sin dilación alguna, todas las medidas contempladas en los protocolos para intentar y para ir en rescate de las personas que se encontraban en esta aeronave que ha sufrido este accidente. Ministro, estamos en el medio de la elección nacional. ¿A qué hora parte de estos equipos que se han convencido? Pero pregunten de a uno porque si no... Ministro, si bien es cierto, ¿cuánto demora llegar el Hércules a la zona, Ministro? Perdón, más o menos. Los vuelos, dependiendo... Las condiciones meteorológicas durante el día de hoy han sido particularmente complejas, particularmente adversas. Dependiendo de los vientos, debería demorarse algún lapso superior a las dos horas. Ese es lo que se demora en los aviones, dos horas y media. La fragata que ya está zarpando tiene un tiempo mayor, aproximadamente 14 horas. Por eso que la Armada ha dispuesto y está en colaboración con todas las embarcaciones que se encuentran en la zona para que de alguna manera concurran al lugar presumible donde en definitiva se habría producido materialmente el accidente. Lo que estoy diciendo es que todos los protocolos han funcionado y se ha actuado con la máxima diligencia y ciertamente el gobierno y particularmente la Fuerza Aérea y la Armada van a desplegar todos los medios materiales y humanos para ir en rescate e intentar hacer todo lo que esté en nuestra mano frente a esta situación tan adversa que se está enfrentando. Ministro, si bien es cierto se está hablando de un estatus de un avión que está desaparecido, no obstante ello el alcalde de Juan Fernández ha señalado también que se han encontrado restos en el mar. ¿Por qué se habla aún de un avión desaparecido? Porque mientras no exista la confirmación exacta de que el avión efectivamente ha tenido el accidente propiamente tal, ese es el estatus que corresponde. Nosotros también hemos estado en contacto con las autoridades de la isla, ciertamente también personalmente con carabineros y ciertamente existen informaciones que son informaciones fragmentarias. En estos casos ustedes comprenderán, hay que actuar con la máxima responsabilidad, no corresponde entregar ninguna información que no se encuentre confirmada, pero con la misma claridad puedo señalar que estamos enfrentando, frente a lo que todos los chilenos quisiéramos, que es que estuvieran con vida las personas que estaban en ese avión, un escenario objetivamente adverso. La lista va a ser entregada a las 21 horas por la Fuerza Aérea, estamos haciendo, como ustedes comprenderán, y estoy seguro coincidirán conmigo, que esta es una norma no solamente de los protocolos, sino del mayor respeto, estamos contactando a cada una de las familiares de las personas que se encontraban en el avión.